Hola que más youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy A1 En este corto video les enseñaré como eliminar los widgets de este teléfono Del 5830, es muy sencillo Normalmente a veces traen widgets preinstalados O de pronto les hemos instalado unos sin saber o querer Eliminarlos es muy sencillo, básicamente es un widget Simplemente dejar el botón hundido en él Y llevarlo por acá, donde dice eliminar Vamos a ver cual otro, este de pronto también les considera un widget Dejamos un hundido, lo arrastramos hasta abajo y eliminar Así de sencillo, podemos eliminar los widgets Y si quisiéramos de pronto nuevamente instalar otros, vamos a aplicaciones Normalmente por acá está la opción de widgets Creo que la instalación de widgets para este teléfono es muy distinta a los sistemas Android Jelly Bean Así que en el próximo video les enseñaré como agregar widgets Al Samsung Galaxy A1 Muchas gracias por ver mis videos y los invito a suscribirse a mi canal